Todo lo que debes saber sobre la criptomoneda IOTA. IOTA es una de las criptomonedas mejor visualizadas por los emprendedores y por los inversionistas, ya que la moneda cuenta con un valor bastante estable, de esta manera los inversionistas aseguran su fortuna. La criptomoneda IOTA fue desarrollada a principios del 2014 por un grupo de personas que tenía como objetivo crear una criptomoneda diferente, rápida al momento de realizar transacciones, ligera y disponible en todos los dispositivos. ¿Para qué se puede utilizar IOTA? En general las criptomonedas tienen diferentes usos y diversas plataformas que suelen comerciar con ellas, sin embargo, esta criptomoneda ha revolucionado el mercado a tal punto, que son muy pocas las plataformas que tienen la capacidad de negociar con esta moneda, esto se debe a que posee una tecnología diferente a las de otras criptomonedas. IOTA suele ser llamada la columna vertebral de internet, ya que, probablemente esta sea la criptomoneda que sostenga todo el esqueleto monetario del sistema de comercio digital, en otras palabras, la criptomoneda tiene una amplia variedad de usos, por dichos motivos suele ser muy comerciada en la actualidad, aunque el principal motivo del por que muchas personas la adquieren, es para invertir, debido a que gradualmente aumenta su valor, al igual que la mayoría de criptomonedas de la actualidad. Según cálculos realizados por profesionales, el valor de esta moneda incrementará demasiado en los próximos años, por lo tanto, esta criptomoneda suele ser un excelente método de ahorro para los oportunistas. Beneficios de usar IOTA. El principal beneficio que ofrece esta criptomoneda es la velocidad de transacción, a través de códigos ternarios, este tipo de encriptación es mucho más eficiente que el código binario. Entre los beneficios más resaltantes de invertir en IOTA se encuentra que, el desarrollo de esta moneda depende únicamente de los usuarios que se encarguen de comerciar con ella, ya que, mientras más alta sea la cantidad de usuarios que manejen este sistema, más valor podrá obtener dicha moneda y las transacciones serán incrementadas de manera exponencial, lo cual llevará gradualmente a un aumento del valor de la moneda. También conocido como Tangle, es el método ternario que es utilizado para el desarrollo de las distintas transacciones. Mientras que IOTA utiliza la unión de los usuarios y los mineros para crear un programa mucho más eficaz, Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas utilizan el sistema de bloques, que es menos eficaz y demora más, por poseer distintas restricciones temporales de pago. Tangle es el sistema utilizado para hacer las transacciones de IOTA, este sistema va creciendo de manera indefinida, no crea restricciones de tiempo, mientras que Bitcoin trabaja a una frecuencia de 3 a 7 TPS, IOTA supera las 500 TPS y se mantiene en constante crecimiento. También el Tangle puede trabajar bajo los dos sistemas de códigos, tanto binario como ternario. IOTA se encarga de optimizar el sistema Tangle mediante ambos tipos de usuarios y de esta forma asegurar un pago rápido al usuario mediante diversas cadenas unificadas. Las diversas cadenas son el reemplazo de la blockchain de Bitcoin, en IOTA se implementa la nueva tecnología de transacciones con el fin de optimizar la velocidad de trabajo de la red y garantizar transacciones mucho más rápidas y seguras. El Tangle es la estrategia que los desarrolladores de IOTA implementaron para poder superar las expectativas del público y obtener un mejor posicionamiento en la web, de esta forma aseguran ganar mucho más clientes, inversionistas y mineros. ¿Por qué utilizar IOTA? El equipo que se encargó de diseñar la criptomoneda IOTA, fue el responsable de los usos que hoy en día se les puede dar a esta moneda digital, esta moneda puede ser utilizada con distintos fines, el principal objetivo de IOTA es ofrecer a los usuarios transacciones rápidas y eficaces, sin trabas de tiempo. La moneda puede ser utilizada con otros fines, que de seguro apoyarán el crecimiento indefinido de tu compañía o empresa, el uso que se le puede dar a la criptomoneda puede ser con el fin de traspasar información de datos a través de la red de manera segura, sin ninguna especie de riesgo. IOTA se encuentra en constante desarrollo, y actualmente se puede desarrollar en cualquier dispositivo que disponga de conexión a internet. A futuro se dice que ésta se podrá encontrar incluso hasta en los más mínimos componentes de hogar, como lo son los electrodomésticos. La criptomoneda IOTA ofrece una particularidad de que ésta no cobra ningún cargo sobre las transacciones, por ende al realizar algún envío de la moneda llegara la cantidad exacta al usuario, por lo tanto IOTA es el mejor método para hacer pagos o compras con intermediarios, ya que a ésta no se le añadirán cargos extras, con la finalidad de que el usuario pueda intercambiar la cantidad exacta de la moneda, sin tener que pagar algún impuesto. Bien amigos y amigas, esta fue una investigación del Dr. Mentes X. Suscríbete a mi canal y dale manito arriba. Gracias hasta pronto.